¿Hasta dónde llega la estupidez humana? Era el 22 de julio del 2022, y entonces, un centenar de personas quedaron atascadas. ¿Dónde? En el mítico K2. Sí, la montaña que mide más de 8000 metros de altura. En ese solo día, se registraron más ascensos que en los últimos 40 años. El K2 es la segunda montaña más alta del mundo. Se encuentra en la cordillera de los Himalayas, y sobre este atasco se ha hecho un video viral, donde se ve una gran fila de alpinistas que no pueden moverse ni para adelante ni para atrás. Están atascados, y por esa razón, están en peligro de muerte. Lo sucedido ha generado un debate, y ha hecho otra vez la pregunta, ¿Hasta dónde llega la estupidez humana? Y es que parece que a la gente ya no le importa, ya que sin importar si esto les cuesta o no la vida, están queriendo presumir que pueden subir a las montañas más altas. Ya ocurrió con el Everest, y ahora está pasando con el K2. Algo perturbador ocurrió en 2019, cuando el 22 de mayo, cientos de alpinistas quisieron subir el Everest. Fueron más de 200. Tristemente, al final fallecieron dos. Dos días después, el 24 de mayo del 2019, fallecieron otros cuatro alpinistas, los cuales querían presumir que podían llegar a la cima del Everest, la montaña más alta del mundo, con 8,848 metros de altura. Pero al final, no pudieron hacerlo. Es aquí cuando llega la pregunta, ¿Hasta dónde llega la estupidez humana? ¿Dónde somos capaces de poner en riesgo nuestras vidas? Simplemente por tomarnos una foto. Por presumir que estuvimos en un lugar, o lograr un objetivo. Y es que te comento, ese tipo de montañas no se suben todo el tiempo, porque hay que esperar sobre el mejor clima, para que sea menos riesgoso. Pero cuando por fin llega esa temporada, cientos de personas de todo el mundo, viajan para allá, y se les avisa del riesgo, al haber tantos que quieren subir. Pero no les importa, que lo intentan, y tristemente, ya se ha convertido en una tragedia. Y es que piénsalo, imagínate estar en una fila, de más de 100 personas, donde no puedas moverte ni para atrás, ni para adelante. Pero el lugar donde estás, no es cualquier lugar, sino es una de las cimas más altas del mundo, donde el tiempo es preciado, y cualquier error, se paga con la vida. Ahora que sabes esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, quiero conocerla. Alto, antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye. Chau. 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 Gracias.